bienvenidos a un nuevo vídeo iniciando la nueva serie de un juego que es demasiado bueno pero demasiado bueno le falta más popularidad lástima que este vídeo no lo va a ver casi nadie si vean el vídeo y les gusta recomiendo se lo hagan porque este juego merece más popularidad es un rpg de los viejos que es excelente no es bueno es excelente demasiado bueno vamos a iniciar el suelo pero no vamos a hacer una partida normal una partida normal es como la van a ver hay algunas partidas normales en youtube pero hay un nuevo modo que está en beta que es el randomizer el randomizer no sé cómo se pronuncia y yo tengo una partida a nivel máximo que el nivel original máximo es 60 pero agregaron cosas nuevas y lo están actualizando el juego cada tanto vamos a reiniciar el juego hablándole a la persona con la que empezamos y vamos a poner todo random para que sea más aleatorio entretenido diferente y cualquier partida es diferente a las demás así eso es algo que es único es como seguro que algunos pueden conocer que en pokemon hacen eso pero vamos a hacerlo acá el cuesta en inglés pero hay proyectos para traducir vamos a empezar de nuevo hay clases que sean como trabajos que se descubren con los cristales que se descubren avanzando en la historia se suben niveles un rpg se matan bichos allá lo van a ir viendo no intenten saber todo desde el principio esa parte de la aventura vamos a empezar sin clases en niveles y no lo sin equipo sin objetos todo desde cero todo desde cero el archivo también va a ser de cero la dificultad va a ser estándar no vamos a aumentarle más la dificultad para que sea normal normal pero las clases que descubramos van a ser aleatorias también las clases con las empresas son aleatorias los monstruos van a ser aleatorias completamente o sea puede tocar un monstruo del final al principio y uno del principio al final tenemos que hallar al menos uno con quien subió de nivel los jefes aleatorios si es completamente aleatorio puede ser muy caótico bueno porque hay un jefe que sí o sí hay que pasar nos toca algo que nos estanca y puede ser complicado pero también puede hacer que sea más entretenido gastar modo normal y no es muy difícil puede ser entretenido pero yo tiempo puede ser muy imposible porque se puede hacer modo escalado si por el modo escalado te tocan jefes más o menos de la misma dificultad en el orden de historia sino después del jefe final como el principio vamos a poner escalado en bichos comunes vamos a encontrar bichos normales que sea más que más difíciles que los jefes y tenemos random completamente objetos básicos aunque se me ya probé eso y es muy desastre es como que bolsita hasta el objeto para avanzar y dónde está puede ser un desastre es mejor dejarlos o sea puede ser divertido puede pararte toda la partida y estancarte equipo aleatorio completamente las clases también habilidades habilidades de invocación y de monstruo vamos a dejar normales pero si no es mucho más problema ya lo verán más adelante habilidades de enemigos aleatorias las pasivas de las clases porque hay pasivas y activas vamos a poner que sean aleatorias pasiva de las clases cada clase tiene su habilidad por ejemplo hay una clase que es dps y cuando pega aumenta su vida máxima pero sus habilidades cuestan vida por lo tanto aumenta vida máxima y se cura y se resta vida pero es que es un arma de robo de vida participación por tanto las habilidades pasivas sean aleatorias pueden cagar una casa entera lo he probado puede ser divertido pero el tiempo pierde el sentido un montón por ejemplo el monje deja de ser útil porque ya no puede dar puñetazos los word points lo vamos a dejar normal música no es que se puede hacer con esto ahí a ver un jefe que te obliga a avanzar que no lo puedes pasar si no y ese jefe en el final del juego tendría que poder subir al nivel 40 al principio del juego lo puedes hacer puede ser muy desastroso al ser nivel 1 y tener que vencer un jefe que sea nivel de 80 nivel de 50 claro pueden tocar los finales los jefes finales al principio mejor escalado vamos a jugarlo en difícil porque porque se puede el juego puede ser muy frustrante para los que no estén acostumbrados a esto y tiene varios diálogos así pero son poquitos la historia es para que ustedes la dice yo coventura la aventura no se trata de no se trata de que no sepas los problemas que vienen ya que más bien se trata de los problemas de cómo manejas esos problemas que vienen las frases que tiran están muy buenas es como te viene un problema pues si tengo miedo que vengan problemas problemas va a haber siempre lo que trata la aventura de saber cómo manejar esos problemas y el camino está siempre claro y la posibilidad de espacio está ausente la aventura se trata de eso de no saber y he hecho desde esos grandes del gameplay también de no saber una guachín me alegra que te hayas unido a las tierras de psicólogos y cuya asumo que esta aventura se cuya es el mundo naturalmente ha llegado al lugar correcto bla 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 te invito a venir a visitar el lugar blablabla como monjas y el camino si no te vas a perder este es el lugar del principio asesino un scholar, mímico y músico y no tenemos al warlock que usa magia mixta pero acá es todo aleatorio menos el scholar el scholar aprende las habilidades de los enemigos y son habilidades específicas no cualquier habilidad es que el scholar no me siente lo mismo pero como un school learning es aleatorio eso nos tocó un músico que te da con un palo tocó habilidades de músico estas son habilidades de la misma clase lo cual puede ser totalmente aleatorio habilidades de monje golpea con viento golpea con tierra bio 2 si eso es lo divertido que son muy random muy random esperá el samurai tenía entendido me te puse un murai tenía entendido que el samurai si o si sabía las habilidades del samurai pero tiene ácido y return que revive un samurai que revive el asesino tiene una habilidad de arco falta mucho para conseguir arcos cual es el problema tiene una habilidad de cuchillo que se haga verga ahora mismo se haga verga mis conchas tiene para usar objetos nosotros no podemos usar objetos si no tienen la habilidad el chemist que sería el que usamos eso no es lo que debía salir en ese cofre era cualquier otra cosa una semilla nada que ver el principio del juego está lleno de secretos cobre no tenemos cobre plata y oro como moneda acá va a salir la primera arma armadura o accesorio puede salirme la muramasa como puede salir espada de cobre hunter bestie es prácticamente una de las mejores armaduras del juego está en el top 5 creo bueno ya empezó fuerte el tema es que no sirve nada tener una buena armadura o una buena arma si no sos de nivel alto tiene mucha plataforma puede que no les gusta un poco la plataforma si no es de lo suyo pero la verdad denle una chance al juego esa ardilla se transformó en un hueso de perro pero la ardilla era un hueso de perro puta madre tenemos que dar unas vueltas porque hay muchos objetos dando vueltas por aquí hay muchas cosas que buscar y esto les va a costar un huevo al principio al principio cuesta manejarse con los controles con los saltos a mi me sale relativamente natural porque tengo como 150 horas de juego pero no es tan fácil este va a ser otro grueso y acá tenemos el segundo equipo palo de mierda es mejor que el palo le va a servir a este para que me dejores gol pasamos de 25 un ataque a 45 las ardillas negras que eran tan únicas se transformaron en huesos de perro si se dan cuenta falta algo el mapa el mapa se consigue no sé dónde se consigue el mapa bueno ya veremos dónde se consigue el mapa y las enemigos son flamitas y tiran frases random y no sé no amas a un chico no más un hijo más sino que los amas diferentes o sea le dan frases de vida como parecen memes de facebook y este es el primer enemigo a ver si es rojo significa que voy a morir yo sé que es de mucho más adelante pero paje que 11% de peal ahi le pegué que voy a olvidar ahi aprendeme pes... que es de una habilidad de monstruo ibernato miren bueno vamos a morir pero antes voy a fallarme por favor ya queda claro que este enemigo no hay que pelearle ahi perder no es tan grave solo perdemos un poco de plata ahí termino aquí tmp mashing points tal vez si conseguimos un arma buena decidimos algunos niveles podemos ganarle sé que es mucho más adelante este enemigo pero no me acuerdo cuánto así que lo vamos a ignorar como son flamitas no le puedo hacer así que pelea guachar no yo no quiero pelea guachar pienso que es así que le damos cuenta le damos cuenta le damos cuenta y se cansó y se cansó y se cansó así de fácil mas pausa renou mas pausa renou si se cansó saltar se cansó que más salvia por acá a ver para ir en el cofre pero antes acá brillito una comida que cura acá hay una invocación y puse jefes aleatorios significa que esa invocación no está ahí ya es otro enemigo otro jefe las invocaciones para usarlas sumo no tenés que aprender las otras flamita roja porque vamos a morir esta vez recuerden que las habilidades de los enemigos aleatorios creo que eso te da un dibujo aleatorio no mal es una de las magias más fuertes estar flores esa rata inmunda tengo un arma me dieron una armadura y algo que me olvidé de configurar tenemos las assist options el máximo nivel vamos a dejar el 99 el original era 60 esto es para tener tres puntos de volver la dificultad es para volver bajar o subir cuando crees que pierda minigames yo recomiendo que no lo pongan al principio esto es para que la dificultad de los enemigos sea uno menor y los jefes están difícil los normales están en normal vamos a dejar la experiencia del oro y los puntos de clase altos para que no tiene que gritear porque como se va a hacer esto en stream el gritear es una paja ya tenés que matar bichos una y otra vez si dejamos la experiencia aumentada no hace falta matar tantos bichos una flamita azul un bicho de nivel bajo pero no tenemos arma todavía no quiero pelear quiero avanzar quiero un arma un arco un arco un arco y el asesino tenía una habilidad con arco eso es un arco decente decente pero vamos a guardar acá en este cubito ahí se guarda este cubo es el home point y una y se puede que te regalaban una comida y me dieron las poche la cantidad de objetos que pueden tener en el inventario de cada uno se limita a las poche por ejemplo mientras más se está poniendo mucho tengo más espacio para posiciones se tapen es muy agradable lo que venden venden un palito como me venden una de las mejores espadas del juego lo cual la quiero comprar pero sale 30 de 20 de oro es excelente porque te da 100% más de ganancia de puntos de clase pero es difícil de conseguir originalmente originalmente esta espada es re difícil de conseguir se consigue muy al final donde hay cosas regalen de cosas me da acá me daba el mapa de este lugar pero medio otro mapa me da aquí y es muy rando los silver no sé qué son para crear armas los conseguen y los van creando silver, gold, diamond vamos a morir que somos este bicho no es tan adelantado ¿Será que este huachino puede matarlo? ¡No le hace nada! ¡Le hace cosquillas! No importa que el bicho sea débil No es suficientemente débil Algo que pueden ver acá es en el orden de los turnos Por ejemplo en el siguiente turno me puedo pegarle los cielos ¡Pégale güey! ¡Pégale! ¡Please! Y si dicen voy a morir Ya se cansaron Ya se rinde Bien, vamos a cambiar las clases A ver... Este... Tiene que ser el de agilidad Este es el de fuerza Este es el de inteligencia Este es el de espíritu Curandero Daño mágico Daño físico Y daño de agilidad Así que vamos a elegir clases en función de Hay que ver que aprende cada clase Entonces... El Warlock Tiene... Ataques... Ataques de agilidad El Warlock Se supone que es un mago Tiene ataques de... De agilidad y de destreza Nada que ver Son bastantes chotas Es cosa que... Lo puede revivir Pero... Me tocaron bastantes varias chotas Porque es aleatorio Lo que toca La verdad que no sirve para nada Puede curar... Me... El musiquito... Está bueno Tiene ataques de fuerza Ataques de fuerza Ataques de fuerza O sea... A decantrefa le ponemos eso El samurai No tiene... No tenemos katana Katana No hay samurai Y el mimic Tiene... Fuerza No tenemos nada De daño mágico Me tocaron las aldeas de katana acá No... Uy... Bastante choto eh Bastante choto lo que toco Puede tocaron... Buen... Una buena clase O una mala Dios Empezamos por... Empezamos por... El cachoto Vas a hacer... Este... Que tiene daño físico Aca... Este no me sirve nada Igual lo podía revivir almenes O sea... O sea... O sea... Esto... Aguenta tu resistencia... Te interesa... Me interesa... Mataques de agilidad... Pero... De agilidad es el otro... El otro gusarco... Mucho tonic... Está difícil... Usar pociones... Pero no tengo pociones... No tengo tonics... Como no los venden... Porque es aleatorio... Un problema... Se aprende... Button... Siga como... Volt 2... Ja... Tiene un mix... Me dices... Daño físico... De agilidad... Y daño mágico. O sea que vos... Me entiendas ser... Asesino. Tiene... Buenas. Tiene magias. Lo malo es que no puedo usar... Parcos. Preguntas. Así fue por hacer clases. Muy malo el RNG. Muy malo el RNG. Da ganas de empezar un nuevo partido. Con lo malo que fue el de RNG. Pero bueno. Cada vez que no sale bien... Vamos a poner este. Porque revive. Que aprenda a revivir y yo. Con ese me alcance. Vamos a ponerle este. Que tal vez consigan tonics en algún momento. Bueno. Y damos vueltas en el círculo. Y la flamita se cansa. Por eso da la opción de poder jugar un randomizer bien. A ver. Por favor que sea matable. El RNG. Que bueno. El RNG. Que bueno. El RNG. Que bueno. Que bueno. Increíble. Y si, tengo algo muy avanzado, este es el amigo más fácil de hacer las slimes, y tengo experiencia por 3, así que ganamos 3 veces, como si hubiéramos hecho 3 veces en la pelea, y subimos el nivel de clase, quiero aprender, esta, falta mucho más, y acá, tenemos el despliegue, y si nos siguen atacando enemigos decentes fáciles, uy, cuestión de suerte, por eso es randomizer, pensé en hacer el juego normal, como el juego normal, lo van a ver en cualquier lado, no, corre, en todo caso, hay un modo Chaos, Chaos, que también está, que es dificultad, súper difícil, que es para New Game Master, ahí ya es otro 2, ahí ya los bichos sabios, si no te comen, pon tu mente en lo imposible, en el marco de lo posible, toma esto, unas vallas para lagartos, una guadaña, pero nadie usa, guadañas, y es una guadaña muy buena, ay, el mini, que es algo dañado, que se veía como el mini, aunque se inaugura el papel, porque sí, coche, lo voy a dar, mira, 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 corre, 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 ¿Cuál lo voy a llamar? ¿Para ahora no? No me acuerdo, se ve acá Creo que no se, puede tratar Ya hay cartel, lo mismo Trata a otros como desearías que te trataran Encuentra tu pasión y hazlo No puedes controlar lo que nosotros hace Pero puedes controlar tus protecciones Ya soy psicólogo, eso es algo que se le dice a los pacientes Jajaja Solo, sigue adelante y vive Que bueno eh Solo sigue adelante y vive de la forma que quieras vivir No importa que No importa si te está persiguiendo la FIP Sigue viviendo como quieras Que lindo No mides el calendario Solo sigue celebrando cada día Y eso pasa cuando los pacientes se olviden de las sesiones Después la tienen que pagar igual Hay que mirar el calendario Y pasamos a la región Acá había algo Y vamos por acá Van a ir aprendiendo todos los secretos Que hay aquí en el lugar Les voy a spoiler los secretos que pueden ir consiguiendo Me salté Jotas igual de aquí Ahí está Ahí está Ah, los teleportes puse que estén igual Esta wea No teletransporta Acá arriba Hay accesos directos Se pueden activar Vamos a usarlo Y nos va a teletransportar Arriba todo Y que hay arriba de todo? Un casco Un casco bueno No me acuerdo de este casco Se debe aumentar el crítico Se da una defensa Un casco pesado Un casco pesado Nice Nice Se puede seguir por la derecha Pero nosotros vamos a seguir por la izquierda Porque se me canta Un enemigo básico Ven a que te mate Ven a que te mate Ven a que te mate Oh, este es el amigo de este mapa Es muy extraño Se va a morir de una Pobrecito ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¡Hidra Spike! ¡Hijo de puta! ¿Me va a matar? Si lo dejaba vivir Nos tocó un arco demasiado bueno Así que el bicho va a morir Me hace mucha suerte Cuando venís acá En un randomizer Que te toca un bicho De la zona que estás Es raro Este no vendo Ah no De hecho ¿Esta flama es naranja? ¿Qué es naranja? ¿Esta flama es naranja? ¿Esta flama es naranja? Todos llegan buscando algo ¿Por qué estás detrás? ¿Por cristales? ¿O por aventura? Los cristales nos dan glases Y la aventura No está aventura Estamos por aventura Porque ya el paseo del juego La primera está por cristales La segunda está por aventura Entonces creo que estás por el camino correcto Entonces creo que estás por el camino correcto Muchos buscan a... Muchos vienen por buscando a ventura Solo ten cuidado con algunos raros Gente que te va a pelear Si no encuentras cristales Toma este home point stone I think you're funny Voy a ver que te va a escribir Por ejemplo acá Si te ponen objetos de progresión aleatorios No te da esto Y es un dolor de huevos encontrarlo Porque puede aparecer cualquier parte del mundo Con esto puedes teletransportarte al cubito ese donde guardamos la parte Ah no salí 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 no 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 Haca de puta Ya no Ya no Ya puta Fuera No Me quiere matar Y si porque me toca y me destroza No sé que será No sé que será No entiendo mucho Pero mala suerte en la elección de... De clases Porque tampoco cualquier cosa En clase Claro Bueno Buena suerte en los buches Puedo subir de nivel Por qué porjería dropean Son objetos que no me sirven No voy a explicar que es cada cosa Porque es Muy aleatorio Y no tienen sentido Si no llegaron a esa parte Ah si no pasa nada Si se tira al agua Y se no se ahoga Que ahora aparecen En el borde ¿Por qué? No me sirve eso Por aquí La otra es flama en la naranja De hecho pueden ahogar a las flamitas Haciendo eso Se ahogan igual que ustedes Para llegar allá hay que dar unas cuantas fotos Para llegar allá Cuando dije que era mundo abierto Si es que dije que era mundo abierto Oh oh Chavos roulette Aplica Daño 25% de vida Y aplica Tato rando Negativo No lo vi No se si lo podemos matar Tal vez Tal vez Si No es de tan A ver Este es el único que puede No le pega nada No le pega nada No tenemos magia Depende que haga ahora ¿Otra vez? ¿Otra vez? No me va a matar Pégale güey Pégale Crítico No No, no puedo hacer nada más Así no me vas a matar Así sí Así sí 156 256 256 256 ¿Quién va a morir? Aquí es el único que hace daño Aquí es el único que hace daño Se va a matar No tengo forma de robirlos todavía No No se va a morir el único que hace daño Tal vez Tal vez muy lentamente pueda matarla Muy lentamente Muy lentamente Es un bicho del principio pero no es tan Crítico Crítico Ahí es un crítico No pego nada No güey Se van a morir Mirá todos los debuffos que tienen Este tiene uno de vida ¿Cómo sobrevivió? No, lo mató Pégale güey Crítico No fue crítico pero pego decente Que no ponga sangrado ¡Le queda poca vida! Lo va a pegar y lo va a matar La puta ¡No! Qué pelea larga chichota Y me pega por porcentaje de vida actual No tanto para nada No tanto para nada No güey ¡Tanto huyendo de las plamitas! Vamos a cambiar algo ¿Vos? No, vos no Sin vos Vas a ser un mini No me puedo equipar cualquier cosa Así que puedo usar la guaranía No tenemos algo que sirva como daño No tenemos algo que sirva como daño Almenos va a meter básicos decentes Hay que volver a subir Por eso no quería morir No es grave pero... Es una paja esa Aguilar No 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 Si se preguntan para donde hay que ir Hay muchos lugares para donde hay que ir Si ustedes empiezan a practicar de donde pueden saltar a donde, hay mucho esfuerzo. El nivel cambia bastante las cosas, que puede que si subimos algunos niveles más sirva de algo. Bien, vamos a aprender algo. Eso sirve, envenenar al impacto, las pasivas, las pasivas funcionan así, se ponen y ahora tenemos daño eléctrico, solo que es un asesino y los asesinos tienen poca mind, mente, daño un poco más taño mágico, pero una clase de poco taño mágico, o magias de taño. Este es el primero de los aleatorios, puede ser cualquier cosa. Aca hay algo, el peor casco del juego, el peor casco del juego. Me puede dar el peor o el mejor casco, vamos a darle el peor. No importa que se estén encontrando bichos del nivel 50 al principio. Vamos a darle el peor 2, no se te ocurra. Fuera. 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 Guau. Hunter 2014. Ahi ya te tira que clase es ahí. Hola, si clou. Vine a la tierra de Sequoia a hacer amigos, ¿tal vez seas uno de ellos? A ver. Mira a Neko. un juego el mejor rpg que jugué en los últimos años yo todo bien estoy subiendo videitos para youtube estamos viendo porque es que a la verde es bueno se supone que te da una porquería este juego me encanta y los tipos de morrandom y ser puedo comprar claves y nueces a ver vos vendías equipo es reciente salió hace tres meses es un rpg estilo final fantasy 5 donde es mundo abierto y puedes hacer un millón de cosas vamos a hacer la primera más morro es totalmente uno o la otra vez mi hobby es pescar pero no pescar por peces cristal proyecto de internet la imagen justo abajo del chat y está aleatorio en los enemigos que pueden tocar por lo tanto vamos a suicidar a esa flamita que me iba a hacer mierda en el tanto me puedes vencer pero el agua no 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 por qué son todas rojas tiene que ser azules estos son mis amigos otra vez hoy ya nos conocimos nos vemos en los tres años las pruebas estamos aventurando ahora que hice amigos voy a buscar algunos pájaros mis amigos y yo los problemas en este lugar y compramos mejor armadura tomó la armadura que usé eso no es una armadura eso es una espada no no subestimes en nada no subestimes en nada es que nadie usa espadas y se pregunta por qué cambió la apariencia es porque el hunter vest que es la mejor armadura de que se consigue al final del juego, cambia la apariencia, por eso no se ve así que es la clase hunter ¿Sabes que esas flamitas solo pueden ver en línea recta? bla bla bla, tenemos que escondernos otra vez las cosas ¿Vamos a guardar? Tenemos hasta tres cosas que guardar ¿Qué es esto? No sé, pero ya me morí Qué verga Ese maldito aleatorio 0% de pegarle, ah, porque mejor sigo 7 le pega Wow Puta madre No, no, no No, no, no No, déjame, déjame, flamita y... ¿Qué suicidó conmigo? La defensa que yo reviví Ah, ¿por qué? Me da, concha, su madre, es el peor cuchillo del juego Realmente este rondo me hizo desgastro pesado ¿Sabes cuánto es hijo? ¿Vada? Ah, por eso me la dio a mí Se buscó una armadura Como que necesitaba una armadura y no una espada para cubrirme Solo mirando Solo mirando Mirando por pájaros Nos atraparía Está re loca el modo No, 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 no No, no, no He hecho como 3 o 4 randomizeros para probar el modo Siempre me toca algo de ese Las clases Las armas Pero está complicado, eh Un trasplama roja No jodas No jodas Saltamos 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 Mierda Saltamos 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 Un palito Para que lo puedan usar Porque Son algunas espadas, pero ¡Nadie usa espadas! ¡Nadie usa espadas! ¡Este nomás! Es mejor la guadaña que tiene Es una espada para magos Aumenta el Mind MP Hay que ser Experto asaltador acá Sin Me Per Ay dios Concha su madre Concha su madre Concha các Oh mi chance Se he les pica Ah, este le pega bien No le pega ni ver, encima falla Cuidate ¿A vos? También falla Igual te da poco ¿Por qué no podía ser peor? Ah, es fashion No pega mucho, la diferencia es que yo no pego nada De hecho, no le puedo pegar Ni un solo golpe, prácticamente Pegale, weón, al menos Guau Ese enemigo es para, no sé, nivel 30? 20? No, para el 7 Importa mucho el nivel de tus personajes Déjame, déjame No, fuera ¿Qué tenemos aquí? Uh oh No me voy a ayudar Ah, esto es para dormir ¿La mesa del sapo? ¿La mesa del sapo? ¿La mesa del sapo? No sé si se referencia a la Simpsons o alguna película No sé si se referencia a la Simpsons o alguna película No sé si se referencia a la Simpsons o alguna película Se nota, ¿no? No No Ah, hay una chachota No sé si Puede ser un enemigo del principio, no sé No del final También También pueden volvear a las flamas del jefe No a todas Algunas son más difíciles Se las puede volvear Por lo tanto, pueden ignorar a la mayoría de los jefes No vamos a vencer a este jefe No vamos a vencer a este jefe No vamos a vencer a este jefe Y lo que Hacemos a hacer un clip de esto ¿Dónde usaron? ¿Dónde usaron? ¿Puedo hacer un clip de esto? ¿Apuyo? ¿Dónde han quedado? ¿Me han quedado? ¿Súperado la leyenda del mapa? ¡Puedo hacer un clip de esto! Los jefes también me dan el triple de trinco No veo mucha experiencia, solo doy dos niveles Se suicidó Veamos el archivo Acá pueden ver a los enemigos que han matado Este vent tiene hibernate, hibernate y de spike Que decimos chavarulet Ah, solo tiene chavarulet Vean todas las habilidades que tenía Eat salmones, voy a comer salmones Aero, cabezazo, Waltena 3 Que es Waltena, Wal3 Himbalek Y manarranto Vido de nueces Y un setter que es el mejor Para curarme Nuestro primo y cristal El poder Heno y cristal resuena a través de ti O a ti O a ti Fue mas Fue masia suerte Ninja Vamos a ver si es buena clase o no En función de lo que se hayas tocado Hola, soy yo ¿Él ignoró al jefe o qué verga? Eh, you know Tengo grandes esperanzas en ti Realmente pareces a alguien que busca aventura ¿Estás aprendiendo ya los Trials? Los Trials ni siquiera sabemos que son Pero sí Eh, adivino que Pensamos parecido Eh, vería allá Me dio el mapa de una montaña Un volcán No me acuerdo que había en ese club A ver ¿Qué tiene la clase nueva? Ninja Ah, habrías de ninja Puede equiparse libros Ok Adrenalina es una buena habilidad Balm Balm Que cura Tiene una magia de hielo Una posición Que es como para tener Es como una pasiva activa Protect Una habilidad de soporte Puede usar objetos Un encuentro Y una habilidad de esfuerzo No tiene muy buena esta verdad Que je je Zafa esto Lo único que tiene bueno el ninja Es que puedo usar dos armas No vas a poder usar nada de esto Porque no tienes katana ni cuchillo Puedo usar esto Pero tampoco me sirve Porque es solo daño más pequeño A este Le vamos a enseñar la habilidad de arco Y Esto no sirve a nada Dice que aumenta Las buffos Porque los buffos son por turn Hace que el buffo que tenga Le aumenta dos turn A ver Lo más me dice 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 Esto puede servir Al principio Te da resistencia mágica Lo más me dice Esto sirve para tirar rápido las magias A ver Voy a ver qué llega hasta acá Porque esto es lo que mejor hay De hecho Después un rando miservido, echo La verdad La verdad Daño físico esto puede ser igual esto pega más, pero usa más AP el AP es una cosa que se gana por turnos 6 por turnos generalmente necesitas dos turnos para poder usar este 3 para este y hay 14 hay agresión es el que más agro tiene hace más daño es el que más agresión es el que más agresión Pascas? Pascas? Seguía mas rápido Seguía mas rápido Podríamos volver directamente, o morir Esta flama, bácame Estos son imposibles Estos son muy avanzados A medida que se suicidan Ninguno se quiere suicidar De hecho, me va a matar 14 le pega, y aca dice que pega 146 146 Si, aire mio es con otro ataque Con otro ataque esa, no? Es que son muy avanzadas Puta madre, wey No vale Que mas? Venimos a la izquierda, vamos para abajo Hay como si hay 3 cristales, antes de ir a las trials Que era la ninja? Que podía aprender que se auque Adrenalina Esto hace daño con afe Osea, tienes que descargar muchos turnos Antes de ir por usarlo Eso es un problema Está muy jodido Estaría bueno que te dejen crear tu potencia Personalmente No, no, no Alguien no está conforme con su clase? Está bien Esta menos tiene el poltos Esta solo un peludo tiene por el agua Daño Si tenemos algo con... Venilla, podría equipar espaldas No es No, solo cuchillos y hachas. Uy, ¿el boss? Hola, Asmo, bienvenido. Ahí está. Hola, Asmo, bienvenido. ¿Cómo va? Como es un mundo abierto. Hay mucho para hacer. ¿Dónde está la flamita? Lo tengo en modo randomizer. ¡No! Tal vez... Tal vez los pueda matar. No, venga mucho. No, venga. No, venga. No, venga. No venga. No, venga. me pega lo mismo con lo básico que con la magia mátalo, mátalo me pega una verga si es falla nada porque falla vienen envenenados de casa los bichos no mates el área el asmo dice donde están tus sumbritos pregúntales a ellos ni idea casi murió tus sumbritos son avanzados pero no tanto creí que se podía hacer algo no van a explotar como los no van a explotar no van a explotar no van a explotar no van a explotar ni idea es raro que no venga ningún mod si falta uno, generalmente aparece otro si, si, si el asmo dice mínimo meli debería andar acá debe sentirse mal como viste como es siempre tiene algún dolor más porque no se operó todavía se tiene que operar y de por si ya debe tener bastante vuelta para el dolor pero tampoco la he apagado me entretengo porque es para youtube como lo de narro para youtube es muy divertido ahhh la concha de su madre ahhh no no hay chances necesito una montura ahhh el asmo dice quizás le duele verte en el jugar celda deja de proyectar ahhh jajajaj a ver aunque no es un árbol necesito un palito ahora voy si 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 hay nueces es el peor objeto curativo del juego te cura caí un tema más es nivel 9 debería poner a matar bichos debería ser un poco de nivel por acá están los trials pero no podemos acceder como ya no sé pero mierda el asmo dice un mapito necesitas la poción de escudo grande que? de escudo grande me vende llaves hijo que 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 tuviera esa llave a jugarme esa vez cuando mueres pierdes un poquito de plata Asti te recuerdas soy Asti vas a entrar al trial como subir en su cabeza tienes que descubrir al menos tres cristales para probar que eres pálido para entrar no? no eres Worldly porque el bit tipo es nivel 41? porque tipo es nivel 41? bueno las armas una chachota esto es muy caro un palito que no está mal pero nadie puede equipar paletas me venden una de las mejores amores de juego muy buenas muy buenas armas esta es espectacular pero hasta poder tenerla falta uno un arcochoto un arcochoto mmmm se lo compra no a ver siempre es que no recuerdo como se subía de acá como salido no me acuerdo si se puede si quiera yo supongo que si saltando todo se puede me encanta porque está lloviendo no llueve y empieza a llover otra vez me me uff que se le cae me me madre no mierda pese maldita tengo que ir al baile lo voy a dejar acá con esta rosquita y voy al baño ya vengo dejé un carpinchito ahí tiene mi carpinchito ya vengo no de aquí me Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A menos que se suicida como el jefe? No creo que haya chance. No creo que haya chance. No creo que haya chance. ¿Aca hay algo? ¿Aca se cuesta? No hay nada que se cuesta. No. 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 Tengo que estar esquivando cada bicho que me encuentre. ¡Puta madre! ¡No! Pero la cancha es su madre. Ay, Dios. Me hace daño más. ¡Le pegué! Pero no pego nada. ¡Le pegué! ¡Le pegué! No. 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 ¡Se pegó! Oh, maldito... ¿Qué me va a hacer? Thunderseal Oh... ¡Lo mene! Dios, no hay chances Regen... A Regen No creo que lo puede... No Chavaco De hecho, ¿se quedó sin MP? Puta madre, un ataque de Samurai me hizo Chavaco, no voy a dejar que me mates No pierdo ni plata porque no tengo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Por qué hay que esquivar? Vení, vení Una Dos Tres Cuatro Cuatro circulitos, ya se canso Vamos a subir, las nan, me dijo que me mantenga siempre curioso, y desde entonces me he mantenido curioso, ayyyyy, curiosito, no vamos a poder conseguir patas de coñejo para el otro Un amigo rojo Un amigo rojo Un amigo rojo No me acuerdo que había, creo que había algo Un amigo rojo Un amigo rojo Un amigo rojo Vamos a decir montura si tarda mucho Un amigo rojo Un amigo rojo Un amigo rojo Un amigo rojo ¿Quieres que me ponga en el piso de abajo? Para que puedas pisar mi cabeza y saltar para arriba Al contrario a mi hermano, lo hago gratis Para decir la verdad, pienso que las patas de coñejos son as feas, son asquerosas Dice que no le importa que saltemos mi cabeza No, 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 no No, 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 no Un amigo rojo De la mente, el suerte No, 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 no No, no, no ¿Por acá se va? Sí, por acá se va. Bien, el lugar de las tanes está abajo. Sí, podemos tirarnos acá y volver a donde se puede. Vamos a nadar. A ver, no vamos a salir acá. Pero, quiero ver qué hay acá. Nada. 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 Un jugador. Este lugar tenebroso. Y sí, hay un jefe. Una slime. Pero no es cualquier slime. Es la slime. Un jugador. Wow, tiene un buen arco y bueno no pega nada Lo suficiente como para poder destaquir Ah, la verga, eso se comenta su evasión Se cura No hay chance, aunque podrías visitarte Quien sabe Nos vamos a teletro... ¿Qué pasó? Ah, no tengo nada puesto Me asusté, dije, se murió Vamos, acá ¿Para la derecha? ¿Ejo para abajo? Creo que vamos a saber que hay acá abajo Con ver acá abajo me requiere... No, eso es lo mismo, no, 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 no le pega nada Quiero llegar al pueblo Llegamos al pueblo de abajo Llegalo, lo dejamos Lo tenés que temo de andar esquivando bichos Pero ese bicho no le gano ni a palos Ni a palos le gano a este Estos son como de sierras No me acuerdo la traducción ¿Me recuerdas? ¿Dónde te vi en la cueva? No sé si me dijo... Es... Si vine a Sequoia, vine a buscar algo después Estoy acá por los cristales, supongo ¿Está buscando algo? Supongo ¡Subió de nivel! Ah, estaría bueno ¿Vení, Flamita, al agua? No, no Qué carajo Qué mierda es ese chico Este hombro Qué carajo, no recuerdo de dónde es este Claramente no es tanto Está aumentando su vida máxima, por eso sigue el número en rojo. Una vez más. No, acá no. Una vez más. No creí que iba a ser tan complicado en negaturas. Hay diferentes modos de jugar en el modo random. Desde el escalado a desde el pese a nivel más alto. Diferentes formas. ¡Al agua! Eh, ya vi algo. Puta madre. ¡Eh! ¡Meh! Una porquería. El problema es si aparece en el envío, ¿no? Flamita idiota. ¡No se ahoga! Tengo miedo. A ese bicho no le ganamos de un daño. ¡Una flamita azul! ¿A esto le ganamos? Uff, prensa, adiós. A este sí le podemos ganar. No, a ese no. No, a ese no. No, a ese no. Al fin alguien. Concha semana. Concha semana. Concha semana. No, sin chafuda, ni lo que pasa. Qué bien que puse a un gol por el Kaniber. No iba a ganar mi puta vida. No nos iba a subir nunca a nivel. Ok, ya veo Se va a quedar bien chiquito No, con los camitos ¡Uy! Una camita azul ¡El pueblo! Sé que él tiene que estar por aquí Y ahí te indica para dónde tenés que ir Mmm Sabes que los colores de los tesoros Indica qué tipo de tesoros es Los moraditos suelen ser objetos clave Los marroncitos suelen ser objetos de curación Objetos varios Y los rojos, equipos Una armadura de oro Es el midge Me Estamos jugando un cristal Vas a necesitar un buen equipo Eh, este huachín Quiere estas cosas Se supone que las encontrás en un cofre Quiere clamshells Trece Y las acabo de comprar Capitalismo Wins ¿Qué me das? El mapa del principio del juego El mapa del principio del juego La gente dice que cristal estaba por aquí Y acá dice Nosotros pusimos estas cajas para ser más fácil el efecto del juego Vamos a guardar Un papel Ese ¿Qué más venden? ¿Venden una caña a pescar? Comprar agua daño Casca de broncos Una buena corona Una buena corona La pescada Salen Quiero saber que era esa flamita azul Que era esa flamita azul ¿Dónde están? ¿Dónde está el jefe de acá? ¡Ah, el mismo de antes! Hay enemigos que se pueden matar Puede pegar más con el arma que está usando Los equipos que tengo, los enemigos de la zona son fáciles Este se daba también Como no me da las clamshells Me dio los poach Para los seders Vamos a poder tener muchos seders Aunque parezca fácil No fue fácil Aprender a moverse con esa habilidad Quiero algo que reviva Alguna de las clases lo revivía Una revivía nomás Me gustaría el mapa de acá Un cangrejito Tengo una idea No me lo pienso Ese cangrejo está para algo acá Me subo arriba del cangrejo ¡Salto! ¡Mierda! ¿Será que se puede? No No mierda Yo creo que sí Sí Y ahí Bueno, hay que tener mucho tiempo No 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 Hemos la próxima Bueno, gente Que se haya quedado aquí Hasta el final Muchas gracias por quedarse Muchas gracias por hierr Suscríbanse al canal Aquí ahora la campanita Y nos estamos viendo en el próximo bellito de Zelda O de Crystal Project Nos vemos, gente Que tengan buen día Adiós